¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! ¡A ver mi single surfista! ¡Mira mi panteón super zombies! ¡Mátalos a todos! ¡Front! ¡Mira, Serbia! ¡Mira mi super... ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalos a todos! ¡Barcelona! ¡Mira! ¡Mira cómo baila! ¡Mierda! ¡Ya me ha remarcado! ¡Mátalos a todos! bueno pero con el twisted que es un cabra bueno, 0.4, eh tenemos que continuar así piremonos y vuelta a la vuelta 0.5, venga a por el twisted venga, todos muertos oh, sí la han salvado todos, tío venga, por torre venga, va bueno, esta la estamos grabando, ¿no? la Champions 0.8, va, para atrás aquí, aquí ya está bien ahí, ahí, mételes veneno y a la primera que se acerque me tiro encima, lo paralizo y le quito resistencia no siempre nos haces un minuto un minuto bot de mierda, tío venga, ahora sí que vengan, que se acerquen hola esto no me ha agradat uy, me están quitando vida eh venga, tengo la ulti aquí hay bots, eh todos, ¿no? madre mía, vaya superpartida yo creo que son todos venga, venga, vamos tío, estamos aquí haciendo el carrero mierda si, no si, debe ser una partida todos contra contra bots hola, torre uy, hola para atrás, para atrás tenemos que conseguir 100-1 jajaja hombre, ya era hora, eh después de dos partidas se ven manqueando, tío bueno, el próximo golpe lo tengo parado así que salvado me está dando really suerte el panteón slayer uy hola, Echo uy, como mueren todos este es para allá vale es si Penta Chill jajaja where my Penta Chill madre mía llegaremos a a 30.000 de oro como sigamos así no, no, no vayamos muy lejos en total aquí va a empezar la fiesta mira, ya está jajaja ahora amigos no soy un manco no ah, no ah, ya Mierda, muerto, muerto, muerto Mierda, tío, por manco Me sigue haciendo el tonto así Mira el Nordean ¡Adiós, Nordean! No hemos ido a comprar ni una vez, ¿no? Yo, sí Sí, ah Mira, a esta le hemos empezado un guay ¿En serio? ¿Veigar? Sí, no, ha hecho una cosa rara ahí el Veigar Que se confíen y ya verás tú qué divertido Nada, sé ¿Veigar? Mira, mira, chupi Chupicuchi Voy para atrás, vuelvo y acabamos para la partida Sí Bueno, ya podéis darle porque me vengo aquí Voy a ver si te lo apoyas Adiós, Nordean Sí, pero bueno Ahí lo tenéis Sí, sí Sí, sí Y ya está Good game Se acabó Para acabar lo rápido Bueno, ha estado divertido Que me lo pierdo Bueno chicos, como podéis ver Hasta a veces ganamos Y ya no somos tan mancos Eh, como parecía Venga, Agur flipaos Sounds Jássica Y ya no somos tan mancos Vete Sol CD